hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal icitelc de muta fíjate que hoy ando aquí en la calle de correo mayor en el centro histórico de la ciudad de méxico porque como ya se acerca pues el día de muertos en esta tienda tienen bastantes artículos para halloween tienen adornos tienen máscaras tienen diademas entre otras muchas cosas más te voy a dar el número de la tienda mira es el 55 59 25 98 17 y para por si quieres más información o por si quieres el teléfono de whatsapp porque esta tienda hace envíos y ahorita nos va a atender el joven carlos a su servicio este oye carlos dinos por favor cómo se llama tu tienda bueno mire esta tienda se llama de todo para todos nos ubicamos en lo que es mesones 147 local 4 ahorita lo que le estamos ofreciendo es todo para lo que es halloween y día de muertos aquí ofrece pues máscaras muy baratas como por ejemplo esta de so a 9 90 tiene otras máscaras en 23 90 como son los de las calacas y también tiene por ejemplo estos afiche que son adornos para ponerlos en la casa a 20 pesos el grande que tiene pues y también muchos modelos para que ustedes puedan pues sí adornar su casa con estos afiche tiene estos otros también afiche que son más pequeños costarían siete pesos ok estos cantines y estos catrinos esto se le abre del vestido obviamente tenemos esto sellado pero se abre aquí del vestido y también de su paraguas la catrina le cuesta 50 ajá 50 pesos y mire ya lo último que nos ha llegado ahorita son estos gorros para halloween tenemos de pirata de maléfica de bruja y de calabaza este se parece al al que trae el pirata del sonido como se llama el sonido y también hay de brujita los 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 sombreros de brujita esos que cuestan cualquiera de estos incluyendo los que tengo aquí arriba así de festividad le valen 70 a ok 70 y tienes también de más verdad tienes de calabacita colores verdad todos estos todos estos sirven bien verdad para halloween todos estos iguales como todavía estamos en época nos pueden llegar diferentes modelos hasta que todas te pueden llegar más ok y este también 70 todos estos los colores estos dos de estas festividades igual cuestan 70 aunque igual por si gusta un disfraz también le vendemos lo que es la sangre falsa le vale 6.90 y es de buena calidad la verdad ajá ahí se la pueden poner a donde quieran verdad ya sea en la boca en la nariz o en las manos donde quieran para complementar al ifra ajá bueno aquí tienen también pues hay accesorios donde para el buen disfraz mire también si gusta de este lado se gusta el diseño por acá sí de este lado son las telarañas y estos vienen en diferentes gramos gramos es ahora sí que el tamaño de la telaraña tenemos tanto la grande las medianas y las chiquitas ahora sí que es de colores verde naranja blanco negro dependiendo de cómo usted quiera decorar ajá y qué cuestan depende la más grande la tengo en 20.90 la mediana en 12.90 y las más chiquitas a 6.90 ah ok como qué medida será dices este más que medidas ahora sí que son los gramos es dependiendo de cómo usted las quiera estirar ah ok ok pues aquí hay surtido también para las telarañas y de este lado tenemos las diademas de pirata y de este lado tenemos las de chiquitas y esta diadema cuesta 13.90 que son las pues las diademas de pirata y aquí también tiene diademas de brujita de sombrerito verdad es sombrerito de brujita y el color pues son pues colores tiene amarillo y naranja miren pues si hay variedad en estas y su costo es de 27.90 verdad si señorita tengo estas de bruja que es de 27.90 y estas de calabaza que son de 27.90 ay que bonitas están estas son dos variedades de sombrero de bruja bueno serían tres lo que es el sombrero naranja el sombrero negro con murciélago y este de sombrero con calabaza y también está la otra variedad que es la de 24 pesos es de calabaza de ademas de calabaza y son estas y es de 23.90 miren que bonitas están para que vengan aquí a surtirse y armarse un buen outfit o también si las quieren vender también miren hay variedad vendemos los bolsitos de calabaza para los dulces para no sé para guardar lo que usted cuesta estas que cuestan cada una de estas le cuesta 14.90 ah mira 14.90 las bolsitas para que metan ahí sus dulces el color es naranja así como si fuera una calabacita son las pantallas chinas estas son las pueden ser para tanto Halloween o de muertos ajá ¿tienes alguna exhibida? no ah miren son estas miren como viene esta grande ¿es esta? es la de 25.90 exacto ah ok y aquí tiene más chicas que este es el número 10 estos vendrían si ajá tiene un costo de 17.90 y tiene la chiquita que tiene pues si un precio de 15.90 que es un poco más pequeña pero vienen así ese sería pues un un ejemplo ¿verdad? de cómo viene que esa es la grande y las otras pues van a venir un poco más pequeñas sí igual por cualquier cosa si alguien así tiene duda de cómo armarlas ahora sí que nada más este la expo cuando la saca vamos aquí la expande y le va comiendo esto aquí tiene más seguro y igual si quiere ponerle curly la puede colgar así ajá ajá ok ok y se ven también bonitas y de este lado también lo que son las cortinas esto es uno por una ahora sí que viene lo que es el negro, el naranja y el morado cada una le cuesta 14.90 ok cortinas es como las que me enseñaste acá ¿verdad? son como las de la exhibición ok miren tienen las cortinas y sí en diferentes colores esta cortina cuesta 14.90 cada una les recuerdo que el precio pues es de mayoreo y pueden llevarse desde una pieza pues sí hay variedad aquí en esta tienda igual por si buscan la otra opción también tenemos esta de cuadros esta de cuadros ahora sí que sencillamente es como las cortinas normales con las mismas heridas solo que en esto tiene varios diseños y tenemos este diferente variedad ah ok y esa que cuesta esta cada una le cuesta 19.90 ah 19.90 oh miren esta viene en qué color negro sí viene en negro general pero con varios diseños ah y en este lado tenemos lo que son los vasitos temáticos ah ajá hay tanto de gato como de fantasma frankie sain de calabaza esos en cuántos los dos los vasitos dos le cuestan 12 pesos señorita ay 12 pesos ahí están baratos y vienen pues en verde con el estampado vienen en naranja viene en negro y viene también bueno con la el estampado de la calaca aquí en esta tienda vas a encontrar pues bastante variedad en los productos artículos para Halloween tiene máscaras los vasitos temáticos los afiché tiene diademas tiene también muchos artículos pues en papel picado y a muy buen precio muy baratos visita la tienda te agradezco por ver el video suscríbete a este canal a ICTELC ve moda hasta luego a ICTELC a ICTELC a ICTELC